Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Lo vamos a contar, pero antes se lleva un avance del programa. Esta noche vamos a viajar hasta un lugar donde, según se cuenta, comenzó la Europa actual. Nos situaremos en la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco de Normandía. Concretamente, en la playa de Omaha. Aprovecharemos para hablar de la guerra, de playas con leyendas y mucho más. Contaremos para ello con la presencia de un prestigioso antropólogo que ha estudiado en profundidad este lugar. Y seguiremos con más visitas. Llegado desde Estados Unidos, nos visitará un médico experto en la medicina tradicional del Amazonas. Junto a él, partiremos para descubrir secretos y misterios de los pobladores de la selva. Esa es nuestra hoja de ruta de hoy. El viaje comienza. Eres bienvenido. Esas son las intenciones. Igual llegan con algún cambio, según lo que habíamos previsto. Porque a veces nos fallan los planes como los teníamos preparados. Pero seguro que va a ser interesante. 900-137-137 nuestro teléfono. Y solo nos queda saludar a nuestro invitado, José Luis Cardero López. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Encantado. Igual te digo un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, sí. A mí me gusta mucho este programa y lo echo de menos cuando no estoy. Sí. ¿Lo escuchas también de vez en cuando? Sí, sí, sí. Con bastante frecuencia. Sí. Vale. Te decía antes que eres uno de los invitados, si me dicen que te acerques un poquito al micrófono, cuando puedas, eso es. Y que eres uno de los invitados favoritos. Los oyentes piden que vengas. Y para quien no te conozca, cosa rara, déjame que te presente. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Especialista en Antropología Social y Cultural. Especializado en Investigaciones sobre Hermenéutica Antropológica. Y yo qué sé qué más cosas. Ciencia de las Religiones. Te lo he preguntado algunas veces, ¿cómo has tenido tiempo de estudiar tanto? Bueno, le he dedicado mucho tiempo a estudiar. También le he dedicado mucho tiempo a hacer cosas que no tenían mucho que ver con el estudio. Sí, ¿cómo por ejemplo? Bueno. Viajar y... Viajar, ver cosas, meterme en sitios en donde a veces no era demasiado bienvenido. Cosas de este tipo. Pero yo creo que han contribuido a llenar mi vida. Sí. De una manera importante. ¿Cuáles has escrito muchos libros? Hoy vamos a presentar uno, aprovechando la fecha. ¿Cuál es la misión de un antropólogo? Te lo he preguntado alguna otra vez. ¿Qué estudiáis los antropólogos? Mira, yo creo que en alguna ocasión, me lo han preguntado y yo siempre trato de decir lo mismo. Yo me tengo, por lo menos a mí, no sé si el resto de mis colegas están de acuerdo o no, como una especie de vigía, como una especie de personaje que se sienta en una colina, como decía Nietzsche, y se pone a ver qué es lo que viene hacia él. Y de repente ve que vienen allá a lo lejos unas sombras que él no identifica, que piensa que son dioses, que son seres de otro mundo, que son extraños monstruos que se acercan a él. Y en definitiva, pues todo eso trata de relacionarlo con la sociedad en la que vive, fundamentalmente. Yo creo que esa es la misión, por lo menos la mía, la que me gustaría a mí como antropólogo. ¿Y contárselo a los demás? Y contárselo a los demás, por supuesto, porque eso es una cosa fundamental. ¿Te has venido muchas veces para hablar de lo luminoso, que es un concepto que hemos aprendido de ti, sobre todo de los nazis y los alemanes? ¿Te gusta mucho esa historia, eh? No, no, no. ¿No te gusta? No, no, no me gusta. Es una cosa que en los años 63, 64, yo recuerdo que fui a Berlín por primera vez. En Berlín estaba absolutamente destruido. Yo había conservado las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial y allí unos compañeros, amigos de Berlín, me enseñaron varias cosas, entre ellas los restos del búnker subterráneo del Führer, de Adolf Hitler, puesto que la nueva cancillería había sido destruida por completo en los años 50, pero quedaban los sótanos, lo que eran los refugios y los búnkers. Y yo creo que fue allí donde, de una manera o de otra, me atrapó una especie de, no diría yo de maldición, pero vamos, como una especie de fatus, o de hado, extraño, y empecé a interesarme por eso, ¿no? Pero, evidentemente, no me gusta porque describe una situación terrible, que por desgracia, además, no ha dejado de estar presente en el mundo. Ya, y has escrito tu último trabajo, se llama Mahavich, ensayo perano-antropología de la guerra, y cuando recibí el libro dije, ¿qué tiene esto de misterioso? Pero cuando he empezado a entrarle ahí, hay mucho, has llevado mucho tiempo estudiando esto, ¿no? Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Aproximadamente unos 12 años me llevo la investigación. Lo hice así porque yo suelo ser bastante rápido en las investigaciones, cosa que mis colegas no están de acuerdo. Dicen que el antropólogo debe ser reposado. Yo soy un poco saltarín, ¿no? Pero en este caso sí, en este caso sí me gustó el estar mucho tiempo. Fui la primera vez a las playas del desembarco de Normandía, las cinco playas que hay. Fui, yo creo que en los años 70, 73, 74, estaba aquello todavía prácticamente como, casi casi como se quedó después de los combates y la terrible batalla que hubo después de tres meses, durante tres meses en Normandía, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, a mí me impresionó mucho ese lugar y sobre todo la playa de Omaja, que es posiblemente la más grande de las cinco playas que existen del desembarco. Y durante muchos años estuve trabajando allí, tratando de sorprender de que la playa o el ambiente aquel me dijese algo, ¿no? Me hablase. Porque yo creo que esa era una misión importante. Y el resultado es este libro. ¿Te habló? Lo vamos a descubrir seguramente a lo largo del programa. Sí, yo creo que sí, sí, sí me habló, ¿no? Me habló más de lo que yo estoy dispuesto a reconocer a veces. Se cumplen, hace tres días han cumplido el 75 aniversario de esa gesta, ¿no? Que dicen muchos que es el inicio de la Europa moderna. Bueno, sí, en parte, en parte sí, efectivamente. No sé si la Europa moderna tendrá mucho de que presumir con respecto a la Europa anterior a aquellos días, ¿no? La Europa anterior, aquellos días del desembarco, era una Europa terrible, en donde se cometían unos crímenes espantosos, en donde millones de personas murieron, vieron sus casas arrasadas, arrancadas de raíz, sus vidas rotas. Pero la Europa moderna, a pesar de que estamos ahora mismo con toda una serie de novedades tecnológicas que nos deslumbran un poco, ¿no?, y que nos dejan un poco obnubilados, yo a veces me pregunto, y trato de preguntármelo también como antropólogo, si efectivamente hemos progresado, o seguimos con los mismos horrores, más o menos disimulados, o más o menos tapados, pero con los mismos horrores que había en aquellos momentos. Lo vamos a ver dentro un momentito. Antes de empezar, no sé si es cierto que hay un sentido oculto detrás de la realidad que vemos. Es decir, las cosas, vas a una catedral y alguien ha plasmado ahí una serie de cosas que nosotros ya no vemos. ¿Hay un sentido que nosotros no encontramos en esta vida, quizá por que estamos un poco despistados? Sí, indudablemente yo estoy cada vez más convencido de ello. Es decir, que lo tienes en las catedrales, lo tienes en la estructura de las ciudades, lo tienes en la forma de ser de las gentes, en cómo tratan de defender lo suyo o cómo interpretan el mundo desde su punto de vista. Es decir, todo eso, ese tipo de cosas se plasman en una serie de saberes y de conocimientos que yo creo que vienen desde hace miles de años. Probablemente los chamanes, los sabios, así podemos llamarles, del paleolítico, tenían ese saber reservado. Pero ellos, con una cierta justeza, que después se fue prolongando en otros personajes parecidos, pensaron que ese saber era conveniente tenerlo reservado hasta cierto punto. Es decir, no comunicárselo a todo el mundo, porque no todo el mundo sabría hacer buen uso de él. ¿Y es cierto que hay gente ahora, o desde hace tiempo, a la que no le interesa que veamos esa otra parte de la realidad, antes de entrar en el tema? Yo estoy convencido. ¿Que con la culta nos entontecen con programas de televisión, con las pantallas, con etcétera, etcétera, etcétera? Yo estoy convencido de que sí. Efectivamente hay gente a la que no le gusta que se vea la realidad del mundo. La realidad del mundo es una cosa no siempre agradable. Es decir, no tenemos más que asomarnos a nuestras pantallas de televisión. Esas pantallas, que en parte parece que nos han puesto para atontarnos un poco y quitarnos un poco, tal, a veces no pueden evitar el darnos pequeñas píldoras de la realidad, ¿no? Ves esas cosas horribles de gente que naufraga en el mar porque tiene que marcharse de su país, o de gente a la que violan o a la que matan y que tiene que marcharse, que son auténticos desgraciados que ven su país destruido. Es decir, todo eso, no cabe duda, que forma parte de la realidad del mundo, ¿no? Y entonces, a veces, eso se quiere tapar. Así que nos están tratando de conquistar con otras cosas, ¿no? Ya, pero hay otras realidades que están aquí. Evidentemente. No tenemos más que ver las películas que nos echan, las películas que nos anuncian. No tenemos más que ver, quizás, un poco, de vez en cuando, la forma en que somos nosotros, ¿no? En que nosotros respondemos. Esa especie de violencia contenida que parece que es una especie de patrón común a la humanidad, ¿no? Yo hay una cosa que me gustaría recalcar aquí. Desde el, creo que fue el 9 de mayo de 1945, cuando oficialmente, creo, no sé si me equivoco en la fecha, creo que no, fue cuando oficialmente terminó la Segunda Guerra Mundial. Desde ese día no ha habido ni un solo día de paz en el mundo. Todo. Ni un solo día. Si no fue la guerra de Corea, fue la guerra de Argelia, si no fue la guerra de Argelia, fue la guerra de... Lo terrorífico que está pasando en África, donde hay millones de personas que están muriendo todos los días, no solamente de hambre y de sed y de miseria, sino por la guerra. Unas guerras que no entiende nadie. Es decir, con unos armamentos verdaderamente impresionantes que se dedican a matarse unos a otros, ¿no? Bueno, pues desde el día de la firma del final de la guerra que se toma, como diciendo, se ha construido, de aquí se construye un nuevo mundo, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ya. Dos y veintiuno, una y veintiuno, así las canarias. Nos vamos a la playa, ¿te parece? Vale. Nos vamos a la playa. De los 5.500 años de historia escrita, menos de 300 transcurrieron sin guerra. El ser humano es competitivo y belicoso, y resalta más por sus defectos que virtudes. La historia sigue siendo una selección natural de los individuos y grupos más aptos, en una lucha en que la bondad no es premiada, las desdichas abundan, y la prueba final es la capacidad para sobrevivir. Las causas de la guerra son las mismas que las de la competencia entre individuos, afán adquisitivo, orgullo, el deseo de alimentos, tierras, materias primas, combustibles, dominio. La diferencia está en que el Estado posee nuestros instintos sin nuestros frenos, y eso lo vuelve capaz de cualquier cosa, porque no hay concepto moral ni ley que lo domine cuando se vuelve belicoso. La historia de la guerra es también la historia del desarrollo científico. La mayoría de los grandes inventos de uso cotidiano, el 4x4, el jet, el móvil, internet, son producto del avance tecnológico militar. En su necesidad por crear nuevas y mejores maneras de proteger a sus congéneres, el genio humano alcanza su cúspide. Conozcamos algo más de la antropología de la guerra de la mano de nuestro invitado. Antes de ir a la playa, analizar un poco ese tema de la guerra que tú hablabas, tú decías que desde el 9 de mayo del 45 ni un solo día de paz, y aquí decíamos que en 5.000 años, en estos últimos, ni 300 años de tranquilidad que hay en el ser humano. ¿Por qué? Bueno, yo creo que no quiero ser pesimista, ni aparecer como un pesimista furibundo aquí en el programa, pero habría que contarlos muy bien los 300 años. Sí, yo creo que sí. Realmente es curioso, pero fundamentalmente, ya que estamos en una playa en donde han muerto tantos miles de personas, en un territorio como el de Normandía, que es un territorio absolutamente pacífico, lleno de agricultores, pero que tiene una historia tremenda, porque en la misma playa de Normandía, entre todas las investigaciones que hice, un día me encontré con una cosa muy curiosa. En el año 902 de nuestra era, resulta que un ejército venía de Inglaterra para invadir Normandía. No sé si eran normandos que volvían a su tierra por alguna razón, o eran sajones que querían vengarse a los normandos, no sé qué follón tenían ahí montado. Lo cierto es que desembarcaron en la misma playa de Omaha, y se perdieron. De tal manera que nunca los volvieron a encontrar. ¿Qué me dices? Es una cosa curiosa. No te voy adelante, sigamos con la guerra, si te parece. Es un campo de pruebas, de ahí surgen un montón de adelantos, que primero utilizan los militares y luego nos llegan a nosotros, el 4x4, como decíamos, los aviones, el móvil, internet, montones de cosas, ¿verdad? ¿Interesan las guerras? Hombre, las guerras mueven ingentes cantidades de material económico, es decir, los grandes negocios se han hecho siempre a partir de las guerras. Tenemos una manera de expresarlo, que es cuando un país es rico en algo, ese país siempre es un objetivo militar, siempre. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, sin ir más lejos. Venezuela era un país en el que yo estuve hace muchos años, un país próspero, rico, donde se vivía muy bien. Hoy es un país absolutamente miserable. ¿Por qué? Porque tiene una cosa tremenda debajo de su suelo, que es el petróleo. Y oro y grano y montones de cosas. Es decir, nadie sabe qué cosas tiene allí, ¿no? Es decir, oro, petróleo, de todo. Eso es, digamos, el lazo yugular que lo está estrangulando, ¿no? Entonces, pasa un poco lo mismo con todas las guerras. Es decir, todas las guerras tienen un poco el mismo comienzo. Es decir, vamos a ver, el señor de enfrente resulta que tiene esto que a mí me interesa. Bueno, pues voy a por ello. Entonces, trato de negociar, pero como no quiere negociar conmigo, le ataco. Si soy más fuerte que él, tengo suerte y le venzo, me apodero de él, de su mujer, de sus hijos, de sus hijas, los convierto a todos en esclavos, me apodero de todo lo que tienen y me hago más rico. Entonces, otro día vendrá otro que hará lo mismo conmigo. Es decir, que cuando leemos la historia de la antigua Grecia, el imperio micénico, es así. Es decir, todos los grandes imperios tienen este lapsus, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de atacar, de hacerse poderosos mediante el ataque y el apoderarse de los demás. ¿Lo llevamos unos genes, ese arte de guerrear o ese afán de guerra? No lo sé, no lo sé. De todas maneras, quizás, si examinamos a los animales que nosotros consideramos inferiores, no inteligentes, seres que más o menos están con nosotros, pero que nos acompañan, pero a los cuales no apreciamos ni queremos en el sentido general del término, yo no veo que los animales hagan esto, este tipo de cosas. Los animales, evidentemente, se atacan unos a otros, necesitan comer, buscan su comida, pero son seres que muestran, digamos, una especie de afecto una vez que se han resuelto esas necesidades básicas que el ser humano no tiene. Ya. Por lo menos, no se le encuentra. 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Aquí decíamos que era afán adquisitivo, orgullo, deseo de alimentos, tierras, materias primas, combustibles, dominio, y que el ser humano puede tener empatía, pero cuando ya se convierte en gobierno, no importan mucho las bajas, no importan mucho los daños colaterales, que lo llaman así eufemísticamente. No, no importan nada, absolutamente nada. Es decir, todos los gobernantes, desde el mismo Hitler, que decía que él lo que quería era construir la Gran Alemania. Ya os contaré después un poco lo que es eso de la Gran Alemania y del mundo nuevo y del hombre nuevo que él quería construir. En realidad, pues bueno, pues es lo mismo que quería la Iglesia. Es decir, el hombre nuevo que nace de un sacrificio de un dios que viene a la tierra para salvarnos. Lo dice el Partido Socialista, el Partido Socialista Alemán, el hombre nuevo que esperamos de la revolución. Lo dice el Partido Comunista. Es decir, todos los partidos, todos los políticos, todas las organizaciones políticas tienen esa especie de etiqueta. Vamos a buscar el hombre nuevo. El hombre nuevo lo buscaban los Illuminati, el hombre nuevo lo buscaban los Templarios, el hombre nuevo lo buscaban los constructores de las catedrales. Incluso lo dejaron puesto allí. Estamos buscando el hombre nuevo. Y yo me acuerdo de una frase que dice Nietzsche, que es, vamos a ver, hemos visto el mundo, os he explicado el mundo, habéis visto cómo es, pues ahora interpretadlo. Claro, y se calla ahí. Entonces, es una cosa verdaderamente terrible. Porque tú dices, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? ¿Qué es lo que podemos interpretar? Entonces, hombre, hay que tener, hay que verlo, esto hay que verlo, no se puede ser ciego ante esto, pero hay que también tener una cierta esperanza de que de una manera u otra esta situación llegue a cambiar algún día. Ojalá llegue el hombre nuevo, dos y media, una y media a las Islas Canarias, ahora sí nos vamos a la playa. Radio Nacional, el sonido que nos une. Lo que vemos aquí en esta plaza es un poquito de la historia de Évora. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo viajamos por tierras alentejanas, en el sur de Portugal, a la una de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Viajemos hasta un lugar icono de la guerra, la playa de Omaha Beach. Playa de Omaha fue el nombre en clave de uno de los principales puntos de desembarco de la invasión aliada de la Francia ocupada por los alemanes en los desembarcos de Normandía el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. La playa estaba situada en la costa norte de Francia frente al Canal de la Mancha y tenía 8 kilómetros de longitud. La historia de la Europa actual comienza aquí. De no haber prosperado el desembarco de Normandía, la historia de Europa probablemente sería otra. Miles de jóvenes dejaron aquí su vida para ello. Viajemos hasta este lugar legendario para conocer algo más de su historia. Te saludan desde México, saludos muy cordiales al maestro Cardero y pregunta también que qué sentiste en Normandía cuando llegaste la primera vez. Nos vamos a Normandía, a la playa de Omaha. ¿Qué sentiste? Pues la verdad es que sentí una impresión, por un lado, de miedo, por otro lado, de que algo estaba tratando de comunicarse conmigo allí mismo, en aquel sitio, en aquel lugar. Sentí también la necesidad de recoger aquel mensaje, aquello que las aguas me estaban diciendo y transmitirlo, escribirlo. Pero hay una cosa que sí me interesa, me interesaría recalcar. Aquella playa es una playa como casi todas las playas del Atlántico, una playa cambiante. Cambia cada hora, cada poco tiempo cambia. Es decir, de repente se puede hacer una extensión de terreno de playa enorme, una playa de 8 o 9 kilómetros de largo, que va desde Birvil, Sirmer, hasta Sentonorín, es decir, son muchos kilómetros de playa, muy ancha la playa, pero que está toda llena de canales, de pequeños ríos, de pequeños pozos, arenas movedizas. Es una playa terriblemente peligrosa. Es decir, que allí, lo mismo que todas las playas nos indica, ojo, muchacho, estás en un espacio frontera, estás entre la tierra y el mar, pero también estás entre la vida y la muerte. También estás entre el mundo que conoces, que ves, y otro mundo desconocido que te está esperando. Entonces, todo esto lo dice la playa, pero cualquier playa a la que nosotros vayamos, sí la escuchamos con atención. Es decir, si la escuchamos, sobre todo, cuando no está llena de gente, cuando está vacía, cuando la playa se junta con la tierra y con el mar. Es un espacio, un auténtico espacio frontera, donde desde el principio de los tiempos se ponen en contacto un mundo y otro mundo. ¿Cómo te gustan esos lugares de frontera, verdad? Sí, sí, me gustan porque ahí precisamente es en donde puedes hallar un poco el sentido de nuestra vida. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? ¿Y a quién le tenemos que preguntar? ¿Hacemos lo que dice Nietzsche? Dice, bueno, lo voy a explicar y después interpretarlo. Yo creo que eso es, si es así, sería terrible. Es decir, yo siempre he tenido la esperanza de que en estos lugares apareciese alguien, apareciese, por ejemplo, la diosa de la tierra, la diosa madre, esa diosa blanca, esa diosa que es devoradora de cadáveres pero también es paridora de nueva vida, ¿no? Y que esa diosa nos explicase o me explicase a mí qué es lo que hago aquí. Digo, bueno, vamos a ver, qué es lo que hago aquí en medio de todo este berenjenal y que me lo dijese, ¿no? Desgraciadamente no he sentido que la diosa blanca me explicase. Tampoco en los bosques, esos lugares que también te gustan, lugares de frontera de los cuales hemos hablado algunas veces. Tampoco, tampoco. Yo intento, pongo el oído, pongo mi espíritu, no sé, interrogo un poco el ambiente pero tengo que escribirlo. Es decir, es como si me llegara pero yo no fuera consciente de que me llega y una vez que me aparto de ahí, de que me separo de ahí y me siento tranquilamente pues entonces sí, empiezan a venirme recuerdos de cosas que efectivamente vi. A veces tengo que volver para ver si efectivamente las he visto o me las estoy inventando y casi siempre son cosas que he visto pero sin verlas. Se me han asomado pero no me he dado cuenta de ellas. Yo creo que esto es una de las grandezas de la observación participante de la antropología. Eso es lo que te decía antes parece que hay un sentido de las cosas que no vemos. Tú acabas de explicar la playa como un elemento de frontera y para mucha gente para mí es el lugar donde poner la toallita la sombrilla y echarme el agua a refrescarme, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, efectivamente para mucha gente es así pero yo creo que en el fondo de nuestro corazón en el fondo es decir, en esa parte que nosotros los seres humanos tenemos y que tratamos de esconder muchas veces bien porque nos da vergüenza bien porque no es rentable no es económicamente rentable porque es una cosa que no nos interesa mucho que se vea pero cuando nosotros cerramos los ojos o los abrimos porque cerrar los ojos es una forma de abrir otros ojos que tenemos, ¿no? En ese momento sí se está manifestando lo que efectivamente es la playa y lo que efectivamente es el mar. Yo he navegado durante dos años en un barco en un petrolero cuando era joven tenía 18 años ¿Sí? ¿Te metiste en ello? Sí, sí estuve dos años falsifiqué la firma de mi padre porque en aquellos momentos la mayoría de edad eran los 21 años yo me fui gané dinero con el cual me pagué la carrera entonces mi padre se puso muy contento porque mi padre era un trabajador que no tenía demasiado dinero para pagarme mis estudios siendo además lo poco estudioso así entre comillas que era yo yo no quería ser abogado ni ingeniero yo quería ser ver cosas bueno pues entonces en ese barco en ese petrolero yo me acuerdo que cuando te separas de la costa unas 150 o 160 millas te das cuenta de la auténtica dimensión del ser humano en ese momento cuando ves todas aquellas aguas que no necesitan estar en tormenta es decir había un marinero que me decía lo decía en gallego aquí el mar siempre es así es decir el mar siempre tiene olas de 12 13 metros es decir que si caes allí no te vuelven a recuperar nunca bueno eso es la auténtica dimensión del ser humano porque estamos muy acostumbrados a nuestras casas a nuestras playas a nuestras carreteras a nuestros coches a nuestros ordenadores a nuestra vida tal pero basta separarse o meterse en la selva también te pueden meter en la selva y que encuentras en la selva pues encuentras la auténtica dimensión del mundo con respecto al ser humano espacio en blanco en radio nacional con miguel blanco y con jose luis cardero esta noche saludos desde on flea no se que es on flea es un pueblo de francia si nos están escuchando ahí también on flea on flea déjame que escuchemos una cosita que está basada en lo que queremos hablar esta noche nos veremos en la playa saque a sus hombres de la playa traven señor alguno más cuerpo a tierra coronel hay algo que deberías saber si estos dos hombres han muerto en Normandía este en Omaha Beach Sean Ryan Stan Yutra Peter Ryan este hombre murió la semana pasada en Nueva Guinea Daniel Ryan los tres eran hermanos acabo de enterarme de que esta tarde salvar al soldado Ryan que estaba basado un poco en ese desembarco en esa playa no sé si preguntarte por qué se planteó en esa playa que ya decías antes que hubo otro ejército que desapareció ya tenía algo especial esa playa ese lugar bueno tú ya sabes que nuestros oyentes saben también que lo primero que hizo el ejército nazi cuando conquistó Europa sobre todo cuando conquistó la parte occidental es decir invadió los Países Bajos invadió Noruega invadió Francia lo primero que hizo fue hacer la famosa festum Europa es decir la fortaleza Europa durante años centenares de trabajadores esclavos y no esclavos es decir trabajadores que estaban esclavizados pero también trabajadores a los que se les pagaba por ese trabajo construyeron una enorme muralla red llena de bunkers llena de casamatas llena de fortalezas que iban prácticamente desde Dinamarca hasta la costa hasta la frontera española entonces la cuestión es que claro eso es un un territorio que tiene montones de playas tiene montones de entrantes salientes islas cabos es un territorio digamos muy fácil de fortificar pero muy difícil de defender y entonces pues claro por ahí intentaron los ejércitos aliados concretamente los norteamericanos los ingleses y los franceses libres de De Gaulle junto a los cuales iban muchos españoles republicanos que luchaban en el ejército francés concretamente en la en la nueve en la en la novena compañía que era una de las compañías que desembarcó en una de estas playas el día de precisamente y que llegaron hasta el Führerbunker hasta el búnker de Hitler en Oversalber es decir que los primeros que liberaron el Oversalber los búnkers en donde en donde estaba la fortaleza de Hitler fueron los españoles de la novena división a base de lanzallamas y granadas yo lo sé porque hablé con uno que se llamaba el comandante Chaviña que me lo contó me lo contó personalmente pues desembarcaron por ahí sencillamente porque era digamos la parte no la más la más vulnerable sino la parte primero que les quedaba más próxima para acceder a ella mediante un desembarco naval y segunda porque era una zona de la cual podían acceder rápidamente si conquistaban tres o cuatro puntos importantes entre ellos por ejemplo la ciudad de Caen podían llegar rápidamente a París y digamos controlar un poco el ejército francés el ejército alemán ¿cuánta gente llegó allí? ¿cuántos soldados? bueno ellos desembarcaron la 29 división de infantería USA en la playa de Utah aproximadamente unos 100.000 calculo yo 120 o 130.000 hombres en los primeros momentos del desembarco después lógicamente fueron más ¿no? ya y allí murieron muchos en la playa de Utah que está en la península de Cotentán que está en esta península que de Normandía se separa hacia el norte fue un poco más fácil el desembarco en las otras playas que eran las de Gold las de Juno y las de Swore que fueran las que se acercaban un poco a Wistrehan a la parte más oriental digamos de la de la costa normanda ahí se produjeron esos desembarcos con víctimas pero no tanto pero la playa de Maja fue terrible porque allí estaba una división alemana la 352 división que empezó a disparar desde que desembarcaron decías antes que esa gente la tenían descansando ¿habían estado en Siberia? sí, bueno había dos divisiones Panzer SS que no estaban exactamente en la playa una de ellas estaba bastante más abajo la otra estaba relativamente próxima pero que estaban descansando porque efectivamente habían venido del frente del del frente del este donde los rusos les estaban dando una paliza terrible ya a las fuerzas alemanas y yo creo que fue eso también un poco uno de los principales motivos para que los alemanes al final acabasen cediendo porque estaban siendo atacados ya por dos flancos eso era precisamente lo que todo el mundo le había recomendado a Hitler que no hiciera el de hacer una batalla en dos campos ¿no? vale llegan los primeros que son los rangers me dijiste cuatro meses dos compañías de rangers llegaron vamos varias compañías de rangers y las ametralladoras de los Binderstarnest que son los puntos de apoyo en los que se protegía la playa con ametralladoras y cañones los los barrieron prácticamente a todos ¿no? hubo pues como dos mil o tres mil muertos no se sabe exactamente la cifra la película de salvar al soldado Ryan en su primer momento lo describe describe ese horror de las cabezas arrancadas de cuajo de los brazos perdidos de la gente que no sabía que quería andar y no podía porque no tenía piernas porque había tropezado con una mina porque ya aquí había minas había mecanismos de protección para evitar el desembarco es decir todo este horror de la guerra que se desarrolla en esos minutos de película fue efectivamente lo que allí pasó nos escuchan también desde Maracaibo en Venezuela en Venezuela Antonio Salinas desde Caen también Caen es una ciudad portuaria de Francia en la capital del departamento de Calvados sí vale tú llegas allí a esa playa y te encuentras un montón de cosas ¿no? ha pasado un poco ya la historia de esa muerte tremenda esa cantidad de gente que cayó allí supongo que estará lleno de espíritus buscando de acá para allá eso bueno yo fui durante durante varios años miembro de una sociedad que tenían los franceses tienen mucho interés en estas cosas sobre todo los franceses que viven por allí ¿no? yo he explorado durante muchos años he hablado con muchísima gente de las granjas de Normandía Normandía es un territorio muy peculiar todo lleno de granjas todo lleno de setos lo cual hace dificilísimo el desembarco y hace dificilísimo sobre todo el avance de un ejército ¿no? porque siempre se está tropezando con setos con muros con fincas cortadas por la mitad con casas es decir es un terreno difícil de difícil de controlar militarmente bueno pues allí había un grupo de gente que se habían constituido en amigos de la segunda guerra mundial y yo pues como había ido muchas veces por allí había tomado mucho café con ellos había comido con algunos de ellos pues me hice también socio de aquella sociedad había que pagar muy poco muy poco dinero había que pagar una cantidad simbólica prácticamente y entonces allí se rumoreaba que efectivamente en algunos lugares de aquella playa inmensa sobre todo en donde está el monumento el monolito que marca el primer cementerio que se puso allí para quitarse del medio todos aquellos cadáveres que claro que había que enterrarlos rápidamente que en aquellas casas que los alemanes habían derrumbado habían expropiado y derrumbado habían expulsado a los habitantes así por las bravas y en los sótanos de las casas habían puesto cañones para hacer fortaleza y fortificar en algunos puntos la playa y hacer más difícil todavía el desembarco pues en una de esas casas después de la guerra una vez que se le devolvió a la familia a la que pertenecía parece ser que se producían fenómenos extraños el dueño no quiso hablar con nosotros yo tan pronto me lo comunicaron me lo dijeron porque claro como yo era el raro digamos del grupo el español este que viene aquí y tal bueno pues entonces dijeron oye vamos a ver a un fulano que tiene problemas en su casa digo problemas que le pasará y tal no problemas unos problemas extraños raros que ve cosas oye ruidos a mí no me extrañaba en absoluto que allí se oyeran ruidos Mariló y yo nos alojábamos en un hotel que estaba muy cerquita de la playa Omaja se llamaba hotel Omaja precisamente y era un hotel de estos bueno de estos que hay allí las habitaciones eran unas habitaciones un poco primitivas pero yo me bajaba muchas veces Mariló no quería Mariló quería quedarse durmiendo pero yo me bajaba muchas veces y me iba a la playa para tratar de escuchar aquello de noche si si de noche me he pasado noches enteras en la playa en la playa Omaja concretamente he visitado a las otras también pero sobre todo en la playa Omaja para ver si estos espíritus que indudablemente había allí me decían algo no cabe duda de que aquel es un lugar inquietante es un lugar en el que te produce una cierta sensación extraña durante muchísimos años tuvo prohibido bañarse el gobierno francés había prohibido bañarse en las playas de desembarco porque claro eran santuarios donde había muerto mucha gente pero después al final en los años ya casi en los años 90 permitió es una cosa curiosa porque puso carteles por toda la playa vamos el ayuntamiento de aquellos pueblos por allí el gobierno local que había allí puso diciendo bueno ya se permite el baño se puede permitir pero no se bañaba nadie no se bañaba nadie yo jamás he visto yo me metía en el agua porque quería sacar fotos pero allí de vez en cuando veías que llegaba una persona mayor con su gorra un trajo oscuro un señor mayor que pasaba a tu lado sin mirarte como si no estuvieras y entonces cuando se alejaban como un par de metros de mí removía algo en el bolsillo es algo como una especie de pañuelo lo miraba así le daba un beso y lo tiraba ¿no? a la playa entonces yo no me atreví a hablar con él porque digo este hombre claro viene aquí a hacer algo algo que está relacionado a lo mejor es algún superviviente de este de este acontecimiento ¿no? o conoció a alguien que efectivamente se murió ¿no? cosas de esas yo las he visto docenas de veces ¿no? y eso por eso yo he pretendido ver ese tipo de población espiritual y física la de los muertos de los cementerios y la de los muertos que nos enseñan ¿no? la de las cruces que se ven es decir toda esa población que constituye esa etapa del cementerio que es la tercera etapa después de pasar por la fortaleza y por la playa ¿qué nos tiene que decir? ¿no? ¿qué nos dice? lo vamos a ver enseguida si te parece hay un concepto que utilizas aquí en el libro análisis prosémico del espacio-tiempo en Umaha Beach no sé lo que significa prosémico perdón bueno es una relación con el espacio-tiempo ¿no? es decir tratar de ver cómo el espacio la combinación del espacio-tiempo de un determinado territorio en una determinada zona nos influye también vale hay un mensaje secreto parece ser que Eisenhower dejó allí sí es una cosa curiosa además es posible verlo es decir que hoy se ve ¿no? es una pequeña plaquita que está al lado del monumento del gran monumento principal del cementerio parece ser que Eisenhower una vez que estaba en París él era el comandante general de las tropas aliadas que tenía su sede en París hasta que no se conquistó el territorio alemán se fue con su chofer a Omaha una noche se le dijo venga a Omaha y allí él llevaba una caja que enterró con sus propias manos hizo un pequeño agujerito en el lugar en donde más tarde se estaba ya levantando el cementerio definitivo de Saint-Laurin el cementerio que acogió a 9.300 y pico muertos más el muro de los desaparecidos que hay 11.000 nombres es decir él enterró algo allí que no se podía abrir hasta que pasaran 100 años desde el 6 de junio de 1944 un mensaje que desconocemos desconocemos absolutamente porque él no lo reveló nunca por supuesto aquello se conservó efectivamente allí allí está enterrado allí está puesto este es el mensaje que se descubrirá que se levantará el 6 de junio del año 2044 en el que yo seguramente ya no estaré en este mundo pero vendré como fantasma lo prometo para enterarme vale tú también enterraste algo ahí sí efectivamente enterré una copia en pendrive cuando los pendrive empezaron a aparecer me compré uno el más pequeño que pude grabé el libro entero el fichero del libro entero es el libro este de Majavich y lo enterré vamos lo proteger lo proteger con unos plásticos y con unas cajas de forma que dentro de lo que cabe pudiese resistir pero a mí no me importaba tanto que resistiera o que algún día pudieran descubrirlo y ver lo que había allí sino rendir como una especie de homenaje con ese libro allí impreso a todos los que murieron allí antes de irnos al cementerio decías también que encuentras de todo aparte de huesos armas medallas un montón de gente va a depositar allí su ofrenda sí yo he encontrado muchas cosas naturalmente no las he tocado nunca un día encontré en la playa con la marea bajante estaba la playa absolutamente vacía limpia encontré un casco en el suelo pero no me atreví no me atreví a tocarlo entre otras cosas porque Mario me dijo y si debajo del casco hay alguien entonces ya yo solamente pensar en que pudiera tirar de aquello y encontrar algo allí debajo me parecía una terrible falta de respeto porque si había algo allí allí se quedó yo no toqué nada lo único que me llevé de Omaha Beach fue cuando enterré el librito este el pendrive con el libro me llevé de la parte más profunda del hoyo que yo excavé lo más profundo posible para llegar a la capa más antigua de la playa me llevé un poco de arena que tengo en un frasquito en mi casa como arena de Omaha Beach 900 137 137 el teléfono 2 y 52 1 y 52 en las 6 canarias seguimos todavía contándonos una parte de historia de este lugar frontera entre un sitio y otro que dicen que fue el inicio de la Europa moderna viajemos ahora hasta otro lugar emblemático de este enclave que hoy queremos visitar el cementerio localizado sobre la costa normanda el cementerio americano de Omaha Beach es un remanso de paz que incita al recogimiento aquí en un espacio verde encaramado en un acantilado con vistas a la playa de Omaha casi 10.000 cruces blancas perfectamente alineadas apuntan a América es un pequeño rincón de América en la tierra de Francia cedida cedida a los Estados Unidos en tierras normandas son administradas por la American Battle Monuments Commission conozcamos algo más de este lugar tenemos unos pocos minutitos te quedas luego después de las noticias para sacar conclusiones nos siguen escribiendo desde Francia y sé que disfrute de programa que invitado que eres buenísimo dicen también de mí que bien que pregunto que fuerte lo del casco ante todo respeto abrazos desde Veracruz sabes que nos escuchan desde ciento y pico países en el mundo vale nos vamos al cementerio antes te hago una pregunta decías que había el cementerio se hace dos cementerios ¿no? ¿un antiguo? bueno se hizo el primer cementerio en la propia playa entre la playa tenemos que imaginarnos cómo es la playa ¿no? la playa es una playa muy grande que tiene del lado de lo que es el lado sería el lado de la costa tiene unas colinas de aproximadamente unos cincuenta y tantos metros de altura eso es de ahí viene la gran dificultad del desembarco en la playa porque esas colinas estaban todas llenas de búnkers y de casamatas con cañones para defender la playa ¿no? entonces los primeros muertos se enterraron en una franja de tierra que hay entre lo que sería la playa y las colinas estas las pequeñas colinas de cincuenta metros de altura allí se hizo se cavaron unas sepulturas provisionales con unas cruces yo vi efectivamente fotos de aquella época se anotaban dentro de lo que se podían los nombres y la posición de cada cuerpo para poderlo rescatar posteriormente porque aquello era provisional ese fue el primer cementerio está conmemorado por un monolito que hay como comenté antes cerca de una casa que pone en este lugar se estableció el primer cementerio de la segunda guerra mundial de las tropas norteamericanas y tal el segundo cementerio es el cementerio de San Lorenzo de Saint Laurent es un cementerio muy grande unas creo que tiene unas cuarenta o cincuenta hectáreas no lo recuerdo exactamente setenta tengo los datos setenta unas setenta hectáreas es un monumento hecho por la la battle comisión esta es una comisión del congreso que es una comisión de tendencia masónica y es territorio americano es territorio norteamericano porque fue cedido fue cedido por el general de gol a los estados unidos de américa es decir que es territorio americano aunque hay dos grandes mástiles con banderas normalmente hay una bandera francesa y una bandera norteamericana pero el territorio es territorio americano entonces allí están las nueve mil tumbas distribuidas en me parece que son tres o cuatro grandes cuadrados hay una avenida central que se cruza con otra aproximadamente a la mitad del cementerio en donde hay una capilla y en el techo de la capilla hay una representación de de una mujer hay son dos mujeres en realidad una que está mirando hacia el este y otra hacia el oeste dos mujeres que están despidiendo a sus hijos ¿no? a soldados que curiosamente llevan los dos el torso desnudo cuando tú ves un personaje con el torso desnudo en este tipo de instalaciones están significando que son personajes del otro mundo es decir que son personajes que vienen del alén del más allá los dos uno de ellos está muerto es decir es la madre la madre Francia que está recogiendo al hijo americano muerto por su liberación por la liberación de su territorio y la otra madre es la madre americana que está despidiendo a su hijo que va hacia Francia en el medio se ven varios barcos eso está pintado en el techo de esta pequeña capilla en un mosaico muy bonito que está allí pero es curioso porque los dos tanto el hijo que se despide que se va hacia Francia como el hijo muerto que está en Francia ya están con el torso desnudo y a mí eso me llamó la atención porque ya te digo es una forma de representar a los seres del ultramundo es decir no eran seres ya de nuestro mundo ya y me decías que los que construyeron nuestros cementerios eran masones si parece ser que esta comisión tiene o tenía no sé si sigue teniendo un gran predominio de masones de hecho todo lo que sería la construcción de jardinería del cementerio los árboles que se plantaron allí son todos ellos tienen un significado concreto en el ideario masónico es decir no están puestos por casualidad están puestos con toda intención y están colocados de una manera especial mirando hacia la tierra de los muertos hacia el está desde orientado desde el este donde está el gran monumento conmemorativo hacia el oeste lo curioso del asunto es que en ese gran monumento que está en el lado oriental muy cerca del muro donde están los 11.000 o 10.000 y pico nombres de desaparecidos a los que no se ha vuelto a encontrar allí hay está el mensaje de Eisenhower y debajo hay una gran sala que está completamente vacía solamente tiene una mesa una gran mesa de piedra y es una una sala circular absolutamente vacía muy grande enorme vacía déjala ahí si no te importa interrumpo porque tenemos que hacer una pausa llegar las noticias de las 3 las 2 en las Islas Canarias redes sociales abiertas 900 137 137 en Blanco Radio en Face Twitter e Instagram por si queréis intervenir y un nuevo número de Whatsapp que tenemos 6 lo voy a buscar 6 3 3 50 50 11 por si queréis vuestros mensajes de voz enseguida regresamos tenemos mucho que contaros seguramente cambiamos ir a la Amazonas por la Llorona aquí en el espacio en blanco enseguida volvemos espacio en blanco creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá con Miguel Blanco en Radio Nacional de España en Radio Nacional de España